Si te parece bien, tenemos una invitada. Hoy te invadimos, hoy invadimos las mujeres. Me parece perfecto. A una columnista, una columnista de espectáculos. Es periodista integral, pero se dedica ahora últimamente a esa área. Y es la periodista Isabela Figueroa, que está en Córdoba. ¿Nos escuchás? Hola, sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Un placer con ustedes. Muy bien. Ahora que te escuchamos, mejor. Bueno, bueno. Acá estoy con Emanuel también. Hola, ¿qué tal? Que es periodista de... Hola, Emanuel. ¿Cómo están? Estaba escuchando, la verdad que bastante ritmo el programa. Me gusta. ¿Te gusta? Bueno. Entonces después mirarnos por YouTube también. Ah, bueno. Ah, estaba esperando que dijera que sí. Decía que no, me caía así. Me desmayaba. Isabela. Bueno, hoy les traje para compartir algo que está justamente al comienzo del programa, vos hablabas sobre la marcha de mañana respecto a Silvina Luna, ¿no? En memoria de impidiendo justicia. En referencia a este tema, ¿no? Cuando a mala práctica hay, no solamente en medicina, sino también en otros temas, ¿no? Derecho, ¿no? En temas, ¿no? De leyes. Del derecho. Exactamente. Vos sabés que estaba haciendo memoria que en medicina, te cuento, una colega, Verónica Hano, que trabajaba en AM750 y además es ex cronista de Canal 26. Sí. Y ella fue a someterse en el hospital Güemes para que le extrajeran el útero y, más precisamente, tengo anotado, el doctor Federico Bianchi iba a hacer esa cirugía y le rompieron los, le cortaron los suretes, ¿no? La verdad que fue en ese momento muy conmocionante. Todo el mundo, nosotros lo llamamos la patria movilera, estuvo muy conmovida por este caso. Quedó en el olvido porque las cosas a veces no se trabajan o no se tienen en cuenta, pero notoriamente algunos casos trascienden públicamente, quizás por algunos intereses, ¿no? Hay como cierto blindaje periodístico para determinadas figuras. Y en eso no estoy quitando todo lo que tiene que ver el sentido de lo que significa la pérdida de una actriz y modelo como Silvina Luna, ¿no? Bueno, hoy estaba viendo también a Rafael Dufu, él es uruguayo, que presentó una demanda judicial justo en el día de hoy. Otro de los que acusan al doctor Notoki, de este tema justamente estamos hablando, Fernando, Fran Mariano, Paola Miranda, Silvina Luna, quien no hizo denuncia fue Virginia Gallardo, que si vos recordás, Ricardo Ford en algún momento ha tocado el nombre de Notoki, lo ha dicho y estaba enojado por la cirugía que le había hecho a Virginia Gallardo. Por lo tanto, las versiones que circulan en los medios, yo creo que con cierta animosidad, dicen que habría operado a... que el doctor Notoki habría operado a Ricardo Ford y esas fueron las razones de su muerte y que él estaba sufriendo esa agonía por eso. Bueno, yo esta mañana tuve la oportunidad de hablar con la doctora Iliana Lombardo, yo no sé si tendrás preparado en puerta el audio y la escuchamos. No, pero si querés lo podés transmitir, porque vos tenés conocimiento total de ese tema. Lo podés transmitir, sí, sí. Ella desmiente categóricamente, categóricamente, que haya sido paciente del doctor Ornotoki y que sí, justamente, eso se trata de una campaña de difamación. Y vayámonos ahora a los términos legales. Sí, ¿hola? Sí, sí. Ah, no te escuchaba por eso. Perdón. Digo, los términos legales, es decir, a todas estas demandas, a los abogados famosos, por así decirlo. Sí. O abogados de los famosos. Te cuento, ¿recordás el caso que estuvo el año pasado en Vilo y que dejó fuera de aire a la doctora Rosenfeld? Ah, sí, algo recuerdo. Pero, bueno, ¿por qué no nos recordás nuevamente? La doctora Rosenfeld, la denunciaron varias mujeres que decían que ella era el temor de las clientas. Porque en realidad ella se hacía llamar públicamente el terror de los maridos. De los maridos, claro. Sí, me acuerdo. Pero, en teoría, ella ha llegado a un acuerdo con los maridos y dejaba sin medios a las mujeres. Entonces, claro, las mujeres las llamaron así, el temor de las clientas. Te voy a nombrar, el caso de Darío Cenizar, que es el abogado de Carolina Magnero, y el doctor Oneto, no me quiero olvidar, el doctor Francisco Oneto, dijo, pudieron hacer un nocaut técnico para la suspendida doctora Rosenfeld, ¿no? Bueno, ¿eso qué significa? Que la doctora Rosenfeld tuvo que pagar los honorarios de cada uno de los abogados intervinientes en una cifra de 14.933.000 pesos a cada uno de ellos. Después tenemos el caso de Gabriela Centurión, Fernanda Chasquero, que fueron sus denunciantes públicas. Por lo tanto, Ana Rosenfeld está suspendida y jugó muchísimas veces con el pan y la necesidad de esas mujeres que tenían que darle de comer a sus hijos. Es muy triste. Tenemos otro caso de mala paraxis en la justicia. Tenemos el caso de Cau Bornes con la separación o divorcio de María Cristina Lancelotti, más conocida popularmente como Valeria Lynch. Y tenemos, bueno, el doctor Paglija, quien inicialmente presentó la demanda, bueno, en realidad la presentó Valeria Lynch, pero patrocinó al señor Cau Bornes, el doctor Paglija, y luego posteriormente Gabriel Turet, tenían un plazo de seis meses para presentar el pedido de la compensación económica. O casualidad, se pasaron 19 días en la presentación y esta persona perdió 200.000 dólares. Y cifras tremendas. Sí, claro. Y vos pedís, después uno de los abogados pide alimentos, que es lo que lo destrozaron públicamente por ese tema, por haber pedido alimentos. El abogado es el representante de esta persona, pero la persona no tiene la facultad de saber si lo que está pidiendo le corresponde o no. Por lo tanto, públicamente se destrozó a una persona por mala práctica, y a estas personas serán denunciadas en las próximas horas también. La verdad es que es un tema bastante complicado, porque tenemos el caso, sabemos que el abogado de los famosos y celebridades, casualmente en cada acto público o accidente, o ya me decía alguna cosa que pase en lo mediático, y para hacer justicia utiliza los medios. ¿No hace falta que lo nombre o sí? Como quieras. Yo creo que los docentes... El doctor Burlando utiliza los medios, pero ¿sabés por qué? Yo te voy a decir un secreto. No creo que mucha gente se entere. Hay muchos productores y gente comprometida en los medios que le deben favores a este abogado. Entonces, silencian a otras personas dándole espacio a él y haciendo y desarrollando diferentes temas. Es duro, es duro. Es duro. Me hago cargo de lo que digo, porque tengo pruebas y lo sé. Lo sé. Lo que pasaba con la doctora Rosenfeld también. Ella jugaba a esta pediatría. Entonces, sin embargo, un día le tuvieron que bajar la persiana, y yo te digo, el 19 de mayo del 2022, tuvo... Es decir, en realidad ella habló públicamente diciendo que se alejaba por un tiempo porque se iba de vacaciones. No, señor. La sacaron del aire. Sí. La sacaron del aire. Bueno, eso es lo que traje, novedades de espectáculo. En algún otro momento podemos poner otra oportunidad, si querés, podemos hablar de otro tema. Sí, no, no, no. Lo que vos quieras, no hay problema. Esto era interesante porque, bueno, trataba sobre todo Malapraxis, ¿no? Que es, bueno, el caso de... Como tantos otros casos, ¿no? Pero, bueno, esto tomó dimensión pública, lo de Silvina Luna. Y, bueno, me parece importante tocar ese tema. Pero también la Malapraxis no solamente va a abarcar la salud, sino también se aplica a la Malapraxis, como vos bien lo decías, en el tema jurídico, en el derecho, en la abogacía, ¿no? Los abogados que también hacen Malapraxis. Claro, la Malapraxis existe en todas las profesiones. En todas, claro. Y cuando uno hace mal las cosas, se tiene que someter a la justicia. Ahora, ¿por qué los medios hablan antes que la justicia? ¿Por qué? ¿Y por qué? A ver, decime, contame. ¿Por qué? Porque cierto blindaje a determinadas personalidades o personajes hace que esto sea todo compromiso. Todo compromiso. Porque, en realidad, nosotros los periodistas dejamos de estar informadores para ser, digamos, formadores de opinión. Pero no debe ser así. Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, cuando uno es objetivo y tiene la claridad para poder hablar y dar nombre y apellido, decir, señores, dejen que la justicia actúe. No saquemos un juicio anticipado. Mide las personas, mide las situaciones. Y esto nos quita lo triste y la responsabilidad. Si es que la tuvo, el doctor lo toque. Yo no estoy... Yo no estoy... Sí, hay periodistas que lo defienden, ¿no? Creo que Real, ¿no? Me estaban diciendo acá que lo estaba... ¿Perdón? Sí. Morena Real. Morena Real. Perdón. No escuche bien. Hay quienes que lo defienden y hay quienes, obviamente, lo atacan. Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Bueno, pero es que te estamos entendiendo. Sí, sí, sí. Vos, como sabés, de radio, sí. Ya nos estamos yendo. Pero bueno, te comprometo. El 21 creo que estás por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, te vamos a secuestrar, me parece. O vamos para allá. O nos vamos a Córdoba. Pero bueno. O nos vamos a servir. Bueno, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer, Isa. Bueno, te agradezco mucho tu intervención en esta columna, todos los datos que aportaste. Tiraste muchas bombas. Yo no me hago cargo de esas bombas porque no tengo, digamos, la información que vos estás manejando en este momento. Muchísimas gracias. Y buenas semanas para ustedes. Bueno, bueno. Así que seguimos en contacto. Te mando un abrazo fuerte. Y seguimos con todos los oyentes, ¿no? Junto.